Ayer por la mañana, en su informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no hay masacres en México. Sin embargo, la realidad se impone y anoche mismo, en Morelos, un grupo armado atacó a varios jóvenes en un velorio, dejando 8 muertos y 14 heridos. Las huellas del ataque que dejó 8 jóvenes muertos y 14 heridos en la colonia Antonio Varona, de Cuernavaca, Morelos, continúan en el lugar. Cerca de las 10 y media de la noche del martes, sujetos armados que viajaban en una camioneta color vino, un Mazda negro y un auto compacto, llegaron al cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero, y dispararon a Manzal contra los asistentes a un velorio, que estaban en la calle frente a una vivienda. Ahí, amigos y familiares despedían a Emiliano N., de 16 años, quien falleció el lunes en un accidente de moto. Milenio conversó con sus familiares, y molestos aclararon que el joven no tenía vínculos criminales. Allá había gente, no sé si estaban en el velorio, o si se sabía. Eran los que estaban de aquel lado, tenían sus manos estacionados, vinieron a despedirse nada más, y miren el desastre que vinieron hacia. Dejen que no podamos ir a sepultar, porque el miedo lo tenemos ya encima, ya no podemos ir a la familia para ellos. No obstante, la versión de las autoridades es que se trató de un presunto ajusto entre bandas de la delincuencia organizada, y que las armas utilizadas están relacionadas con otros delitos de alto impacto. Entre las víctimas, hay jóvenes de los 15 a los 31 años, entre los que se encuentran Diego Miranda Bautista, una promesa del fútbol. Tenía 15 años, pertenecía al equipo Baxter, y había sido invitado a integrarse a las Fuerzas Básicas del Cruz Azul. También identificaron a Alexander Cova, de 18 años, a Roberto Baena y a Óscar Gómez, de 21 años, y a Ailín Xerezada, de 25 años. Veladoras, los impactos de bala y sangre en el asfalto, generan sentimientos de miedo y preocupación entre los vecinos. Me decían que eran pandillas contrarias. La mañana de este miércoles, en la colonia Antonio Barona, hubo una nueva balacera con saldo de un herido, lo que desató operativos de la policía morelense. Con imágenes de Jesús Soberanes e información de David Monroy y Omar Brito, Milenio Noticias.